No te compres el iPad Pro 2020. Bueno, así empezaba un vídeo que grabé hace un poco más de un año, en el cual, pues básicamente me dedicaba a criticar un montón el iPad Pro de 2018, sobre todo debido a que Apple lo intentaba vender como un dispositivo destinado al sector profesional y todos sabemos que cuando salió, en aquel momento, no lo era, principalmente por las limitaciones de software que venían dadas por el sistema operativo que tenía en ese momento, que era iOS 12, ¿vale? En ese vídeo, un montón de gurús de Apple y de expertos de la manzana, pues se me tiraron al cuello y me dijeron, pues bueno, de todo, ¿no? Que yo no tenía ni idea de Apple, que no sabía nada de lo que Apple quería hacer con el iPad, que un iPad nunca sería un ordenador. Meses después, Apple saca iPadOS. Y corrige exactamente todos los fallos que yo critiqué en aquel vídeo, ¿vale? Todos y cada uno, con lo cual les cayó la boca a ellos y me dio la razón a mí, ¿vale? Todavía estoy esperando que toda aquella gente experta, que, bueno, que creía que tenía razón, venga a este vídeo, por ejemplo, o a aquel, me da igual, y me pidan perdón, me pidan disculpas, ¿vale? Todavía lo estoy esperando, pero el vídeo de hoy no va sobre eso, sino que va sobre el iPad Pro de 2020, ¿vale? Que se ha puesto a la venta hoy mismo, 25 de marzo, ¿vale? Ya lo puedes comprar. Y seguramente, si estás viendo este vídeo, quizá no, pero seguramente sí, sea porque te quieres comprar un iPad Pro y no sabes si elegir el de 2018 o el de 2020, ¿vale? Con lo cual, en este vídeo voy a intentar ayudarte un poco para tomar esa decisión, y así que puedas ver tú exactamente desde una posición, pues un poco, pues viendo los dos, ¿vale? Cuál te compensa más o si vas a aprovechar esas ventajas o esas mejoras que ha traído el iPad Pro de 2020, ¿vale? Y las vas a poder, pues eso, usar en tu trabajo profesional, etcétera, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que saber entonces son las diferencias y las mejoras que ha traído este iPad Pro de 2020, ¿vale? Y yo más que nueva versión le llamaría revisión del iPad Pro de 2018, porque realmente las mejoras han sido muy pocas y yo diría que poco significativas, ¿vale? Y me explico y me empiezo a explicar con la primera diferencia, que es la más evidente, la que salta a la vista, y es el módulo de cámaras, ¿vale? Hasta ahora en el iPad Pro de 2018 teníamos una sola cámara y, bueno, en este nuevo iPad de 2020 tenemos dos cámaras pareciéndose bastante a la disposición de cámaras del iPhone 11 porque hay un angular y un gran angular y además se tiene que sumar un sensor o escáner o no sé cómo se llama, LIDAR, ¿vale? Que, bueno, este es un sensor especial para trabajar con realidad virtual o realidad aumentada o algo así. Entonces, este es uno de los cambios respecto al iPad Pro de 2018. ¿Es algo que te vaya a hacer comprar este iPad por encima del 2018? Es decir, ¿es una mejora significativa para ti? Pues no lo sé. A mí, sinceramente, se me ocurren pocos casos en los cuales a día de hoy vayas a aprovechar este nuevo escáner, ¿vale? Se me ocurren casos, pues como, por ejemplo, un interiorista, en ese caso sí, ¿no? Porque puedes ver si te va a caber un mueble o, yo qué sé, cosas así en plan de un espacio interior que necesites, pues eso, ¿no? Ver si muevo esta mesa aquí, pongo un sofá allá, no sé qué. Otro de los casos es, pues, por ejemplo, la aplicación de Ikea, ¿no? Que te permite, pues, eso, exactamente lo mismo. Ver si te va a caber ese sofá que te quieres comprar en tu salón, ¿vale? Pues escaneas el salón y ves si te cabe, etcétera, ¿vale? Pues para este tipo de usos, pero realmente no creo que vaya a ser algo que vaya a definir y que vaya a hacerte decidir por la compra de este nuevo iPad, a no ser que seas, pues eso, interiorista o no sé si algún arquitecto quizá también lo pueda usar, etcétera, ¿vale? Otro de los casos que se me ocurre, pues, son los juegos, ¿no? Con realidad aumentada, etcétera, pues todo eso también. Pero no sé si alguien se va a comprar el iPad Pro para jugar, porque creo que está destinado a otro tipo de público en su mayoría, pero bueno, en fin, esa es una de las ventajas o diferencias principales respecto al iPad Pro de 2018, ¿vale? Así que es suficiente para ti, te va a servir de algo esta nueva cámara y este nuevo sensor. Si es así, pues ya sabes que te tienes que comprar el de 2020 porque directamente el de 2018 no lo tiene. Así que ya está, deja de ver el vídeo, ya te has decidido. Siguiente cambio, el procesador. Pero es que yo esto ni siquiera lo llamaría un cambio. ¿Por qué? Porque ni siquiera Apple ha cambiado el número, ¿vale? O sea, no ha cambiado de generación de procesador. El procesador del iPad Pro 2018 era el A12X Bionic y el de 2020 es el A12Z Bionic, ¿vale? Con lo cual, como veis, lo único que ha cambiado ha sido la letra. Como sabéis, cada año Apple, por ejemplo, en los iPhones, pues va cambiando el número de procesador, ¿vale? Una generación nueva a 11, a 12, a 13, a 14, ¿vale? Etcétera. Pero en este iPad simplemente es una versión de ese mismo procesador que ya tenía el iPad Pro de 2018, ¿vale? Y la prueba también está en que en los test de rendimientos que yo he estado viendo por la red y tal, pues la diferencia de potencia es ínfima. O sea, en un uso real, no en un benchmark, sino en un uso día a día, yo creo que no vais a notar ningún tipo de diferencia, ¿vale? Y la potencia del iPad Pro de 2018 es casi igual a la del iPad Pro de 2020, ¿vale? Así que por eso yo no decidiría comprar el iPad Pro de 2020, ¿vale? O sea, el procesador no es un motivo de compra. Otro de los cambios, el tercero, que ha implementado a nivel de hardware este nuevo iPad, es que ha aumentado la RAM de 4 GB a 6 GB, ¿vale? Como ya sabéis, si tenéis algún dispositivo de Apple o habéis trasteado alguna vez con él, pues sabréis que en iPadOS, en iOS, etcétera, la RAM no se usa como se usa en Windows o como se usa en Android, ¿vale? Que sí que más RAM es bastante mejor. En este caso, yo creo que la diferencia entre 4 GB del iPad Pro de 2018 y 6 GB del iPad Pro de 2020 no va a ser algo significativo, ¿vale? O sea, va a ser lo mismo que con el procesador. No va a ser un cambio que vayáis a decir, ¡guau! Ahora sí que esto vuela y el iPad Pro de 2018 no, ¿vale? O sea, el iPad Pro de 2018 con 4 GB ya vuela y el iPad Pro de 2020 con 6 GB, pues volará también igual, ¿vale? Pero tampoco me parece un motivo de compra. O sea, como veis, de momento, 3 de 3 que no me parecen que justifiquen la compra de este nuevo iPad por encima del iPad Pro de 2018, ¿vale? Y el último cambio, ¿vale? Como veis, estoy yendo bastante rápido porque no quiero que se haga un vídeo muy largo. Este último cambio sí que me parece algo... Bueno, que por lo menos hay que tener en cuenta. Y es que el iPad Pro de 2018 salió a la venta la versión más básica de 11 pulgadas. Eran 64 GB y salió a la venta por un precio de 879 euros, ¿vale? Y esta nueva versión del iPad Pro 2020 sale a la venta por exactamente el mismo precio, 879 euros, la versión de 11 pulgadas, Wi-Fi, pero en vez de 64 GB sale de base, o sea, el modelo más básico sale con 128 GB, ¿vale? Lo cual significa que es el doble de capacidad de almacenamiento. Entonces, si te vas a comprar el iPad Pro de 2020 nuevo, pues vas a tener la ventaja de que si quieres la versión más básica, pues la vas a tener al mismo precio que la versión del 2018 con 64 GB, pero en este caso vas a tener el doble de almacenamiento, ¿vale? Con lo cual, ahora mi conclusión. ¿Qué haría yo? Pues vale, allá voy. He estado viendo, he estado explorando un poco la red y he estado viendo que, claro, también como hoy precisamente, hoy exactamente, se pone a la venta este nuevo iPad, ¿vale? El iPad de 2018 no ha bajado todavía mucho de precio. Sí que es cierto que, bueno, la versión de 64 GB ni siquiera voy a hablar de ella, ¿vale? Porque yo creo que la primera versión que te tienes que plantear para comprar, si quieres el iPad Pro de 2018, es la de 256, porque no hay versión de 128 como sí que hay en este iPad Pro de 2020. Pero bueno, he estado viendo en la red, en las webs, ¿vale? En PC componentes, en fin, todas estas páginas que no son Apple, porque Apple ya no vende el iPad Pro de 2018, pues bueno, he estado viendo el precio, ¿vale? Para ver si realmente había una bajada significativa, una diferencia realmente importante de precio del 2018 respecto al del 2020 y realmente a fecha de hoy no la hay, ¿vale? Con lo cual tienes que la versión de 256 del iPad Pro de 2018 vale más o menos lo mismo que la versión del iPad Pro de 2020 de 128 GB, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que te esperes un mes si no tienes mucha prisa y si estás viendo este vídeo de aquí a un montón de meses, pues ya está, ¿vale? O sea, ya ha pasado ese tiempo prudencial, pero que te esperes un mes o un mes y medio, quizá dos meses, a que este iPad Pro de 2020 se empiece a vender, ¿vale? Y entonces todas las empresas, todas las webs que tienen todavía stock del iPad Pro de 2018 empiecen a bajar el precio para empezar a venderlo y quedarse ya sin stock y solo tener stock del iPad Pro de 2020, ¿vale? Con lo cual yo creo que todavía el iPad Pro de 2018 no ha bajado de precio porque justo hoy se pone a la venta el iPad Pro de 2020. Pero de aquí a un mes, de aquí a dos meses, pues las empresas y las webs que no son Apple, ¿no? Pues en plan, yo que sé, MediaMarkt, PC Componentes, Amazon, todas estas páginas, ¿vale? Van a empezar a bajar el precio del iPad Pro de 2018 y van a poner un precio bastante más bajo y entonces ahí sí que va a valer la pena, pues, comprar el iPad de 2018 por encima del 2020, ¿vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy, pues, la diferencia de precio es muy pequeña y entonces yo te diría, pues es que si casi valen lo mismo, pues sí, cómprate el de 2020 porque al fin y al cabo es más nuevo, ¿no? Y quizá tienes un año más de actualizaciones, no lo sé, pero a fecha de hoy, pues por ahorrarte 30, 40, 50 euros, pues joder, pues gástatelo si te compras el de 2020, ¿no? Pero de aquí a un mes o de aquí a dos meses, quizás la diferencia de precio de la versión de 256 o de 512 GB del iPad Pro 2018 respecto a la versión de 500 GB del iPad Pro 2020, pues es una diferencia de 200, 300 euros. Y entonces te digo, coño, pues si no necesitas el escáner LiDAR y si no, yo qué sé, es que ya está, es la única diferencia que se me ocurre. Si no necesitas ese escáner, pues coño, ahorrate 300 euros y te compras el iPad Pro de 2018, ¿vale? Pero bueno, es lo que te digo, evidentemente no estoy teniendo en cuenta en ningún momento la versión de 64 GB porque me parece ridículo, ¿vale? Entonces, pues ya está. También muchos, bueno, os habréis dado cuenta, ¿no? Os sabréis que se va a poner a la venta en las próximas semanas o meses este nuevo teclado de Apple que ha incluido un trackpad, ¿vale? Recuerdos otra vez a toda esa gente que decía que el iPad nunca querría ser un ordenador o que Apple nunca querría convertir el iPad en un ordenador. Saludos para todos vosotros. Y bueno, respecto a si este teclado va a ser un motivo de compra del iPad Pro 2020, en absoluto, porque el iPad Pro de 2018 es totalmente compatible con este nuevo teclado. Así que si quieres un teclado con trackpad y quieres el oficial de Apple, pues lo único que te queda es esperar a que se ponga a la venta y comprarlo y usarlo en tu iPad Pro de 2018 porque va a ser totalmente compatible. De todas maneras, yo lo que te recomiendo es que te esperes un poco más y te esperes a que Logitech saque su versión porque seguramente vaya a ser mucho más barata, también esté retroiluminada y, pues eso, ¿no? Principalmente el precio. Y si no, pues te compras el keyboard normal, ¿vale? El Smart Folio o Smart Keyboard o no sé cómo coño se llama, sin trackpad y conectas un ratón porque, al fin y al cabo, lo que vas a poder hacer con el trackpad no es que lo puedas hacer con el trackpad de ese teclado, sino que lo vas a poder hacer con cualquier ratón, ¿vale? Porque es una actualización de software de iPadOS, ¿vale? Con lo cual, espero que este vídeo no haya sido demasiado lío y que haya sido lo suficientemente claro como para, bueno, darte mi opinión. Quizá te ha servido de ayuda, ¿vale? Quizá te ha ayudado a decidirte. Resumiendo muchísimo, si no necesitas ese escáner, cómprate el iPad Pro de 2018, pero espérate unos dos meses, si no tienes mucha prisa, a que ese iPad Pro de 2018 baje bastante de precio y la diferencia de precio respecto al de 2020 sea lo suficientemente importante como para decir, ok, tengo lo mismo porque no necesito ese escáner, me compro el de 2018 y me ahorro 300€ o 200€. Y si quiero el teclado, lo puedo comprar porque es totalmente compatible, ¿vale? Ese sería el resumen de este vídeo y, de hecho, no sé por qué no lo he hecho así de rápido este vídeo. Podría haber dicho solo esa frase y a tomar por culo, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que te haya sido de ayuda. Si ha sido así, pues puedes dejar un like, un comentario con cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, lo que sea, cualquier disculpa si vienes del otro vídeo, ¿eh? Las acepto todavía, imbéciles. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, si has llegado a este vídeo por casualidad, pues no olvides suscribirte para estar al tanto de más vídeos como este, ¿vale? Y yo creo que nada más. Ya estaría, ¿no? Pues ya está. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!